Como parte del programa Un Corazón para Ospino que lleva adelante la revolución de Nicolás y Primitivo, trabajamos en el mantenimiento y el ornato de la vía Ospino hasta la estación de este importante municipio de nuestro estado portuguesa. Municipio productor que permitirá mejorar la calidad de vida y transitabilidad de todo nuestro pueblo. Don Nicolás y con Primitivo trabajamos a su mejor camino al corazón de portuguesa. Gracias por ver el video.